Esta es una aplicación cuyo objetivo es informar a la ciudadanía mediante el intercambio sencillo y directo, accesible y gratuito de información útil para encontrar más y más información útil y rápida sobre el coronavirus. El alcance es, la verdad es que es muy simple, lo que queremos es informar y responder dudas sobre COVID, es identificar síntomas y orientar sobre acciones a seguir, este puede ser uno de los mejores usos de este chatbot, de esta aplicación. El contacto directo con la población usuaria de WhatsApp, que es la principal red social que se usa para comunicar, de acuerdo a algunos estudios de mercado y con respuestas automáticas y actualizables. ¿Qué significa? Que nosotros en conjunto con Facebook, que es la compañía dueña de WhatsApp, podemos estar actualizando de acuerdo a las necesidades de la población, a las preguntas que las personas hagan a través de otras, de otros medios, de otras redes sociales o algún correo electrónico y estar actualizando la información. Esto es de cobertura nacional, no va a tener costo de los datos, esto es importante y es también importante que, dado que es un robot que contesta las dudas que se tienen de acuerdo a un menú específico, es una disponibilidad 24 horas, 7 días a la semana.